En este vídeo vamos a ver actividades de historia familiar. FamilySearch tiene una serie de actividades que se pueden hacer en casa, con la familia, con los amigos. Y la verdad es que hay muchas, muchísimas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos Averigua el significado y origen de tu apellido. Si le damos a siguiente, posiblemente descubrimos uno de tus parientes en un registro histórico. Recuerdos de familia de FamilySearch. Vamos al primero. Bueno, aquí tenemos Celebra eventos especiales, consulta el calendario. Consultamos el calendario de alguna persona de nuestra familia. Tenemos un montón de actividades que podemos hacer. Aquí podemos echar un vistazo, por ejemplo, Averigua el significado de tu apellido. Ponemos aquí nuestro apellido y vemos el origen del mismo. Actividades de historia familiar. Aquí a la derecha tenemos Todo sobre mí. Compara una cara. Registrar mi historia. Y si hubiera nacido en actividades para el hogar, desafío de antepasados, registros históricos. Podemos hacer muchísimas cosas con la familia. Por ejemplo, registros sugeridos. Aquí tenemos registros sugeridos qué es y cómo adjuntarlos a nuestro árbol. Tenemos Compara una cara. Nos podemos comparar nuestra cara. Nos podemos hacer una foto y comparar nuestra cara con otras personas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eres tan guapo? Bueno, pues aquí son actividades muy buenas a la hora de trabajar con la familia, la historia familiar. Y aquí abajo tenemos Infografía. ¿Qué es la Infografía? La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender. Y también hay textos con el fin de comunicar información de una manera más visual para facilitar la transmisión. Vamos a aquí. Aquí tenemos Mis antepasados nacieron en España. 12% miraron a otro país. Se casaron en una edad promedio de 24 años. Por medio de una imagen podemos ver un montón de información de nuestra familia. Aquí tenemos, bueno, abajo tenemos nuestros consultores de nuestros barrios y ramas. Y si vamos hacia atrás, pues aquí tenemos, después de crear mi infografía, tenemos lo mismo que arriba. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eres tan guapo? Trata de comparar una cara. Y entonces, cuando queramos hacer algo con nuestra familia, podemos ir aquí y poner nuestro apellido o echar un vistazo a todas las actividades que hay para trabajar en la historia familiar de una manera muy amena y muy divertida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!